María. Hola. Ya te queda poquito. Sí, ya estoy fuera de cuentas. Ya lo tienes todo preparado. Me dijiste que el parto lo harías en casa, ¿verdad? Sí, 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 ya lo tenemos todo. Bueno, y me acuerdo que me falta lo más importante, la batidora americana. Al final te vas a comer la placenta. Sí. Qué bien. Mi hermana también se la comió. Ah, sí. Ella también. Es que es el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo. Por cierto, acuérdate de echarle kiwi y remolacha para que esté menos ácida. Sí, 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 lo sé. Bueno, pues ya me dirás qué tal va todo. Pues sí, ya te contaré. Oye, por cierto, ¿no tendrás tú por casualidad una batidora americana para dejarme? Yo no, pero aquí tenemos una con la que hacemos los batidos. Te la traigo a casa en un momentito. Pues muchísimas gracias, Ángel. De nada, María. Que vaya bien. Gracias. Perdona, dime. Mira, es que me he encontrado un pollo en el plato. No puede ser. Sí, míralo. Y mío no es, porque no tengo ese tipo de pelo. Nuestro tampoco. Porque como podrás comprobar todos, vamos con la cabeza rapada. O sea, la de cocinero. Tomás, dime. Nada, que me dicen que quizá este pelo es tuyo. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Como ves, aquí no tenemos un pelo de tontos. Gairebé tots els seus fills s'han dedicat a l'hostaleria i han treballat a la fonda. En Sergi Guitart, ara com a subxef, l'Ernest, que va ser director, i també en Lluís va passar per aquí. Com és que ara, que Can Riera torna a viure una etapa daurada, el seu fill Lluís està treballant en un altre restaurant? No sé, és... és el que més de gust li venia. I no hi ha cap altra raó. Vull dir, d'imatge del restaurant. En Lluís Guitart va ser acusat en un cas de pederàstia, i això de cara... Va ser una acusació falsa. Tot Sant Climent sap que el meu fill no va fer res. Però tant si va ser falsa com si no. La seva família ja té antecedent en abús de menors en el seu germà, Mauricio Riera. Si continua amb aquestes preguntes, donaré l'entrevista per acabada. Ell sí que va ser trobat culpable. I va acabar morint a la presó, n'estan en les circumstàncies. Vostè vol que s'aclareixi el misteri sobre la mort del seu germà? O prefereix que amb el pas del temps tot quedi amagat, com tantes altres coses poc clares relacionades amb la seva família? Vagis-en de casa meva...